Su identidad será revelada ahora. El señor Benítez está con nosotros. Adelante, Zumba. Qué espectacular el look, ¿eh? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Bienvenido. Me gusta, me gusta el look. Bueno, tú has venido a hacer una pregunta y nosotros... Antes de eso, permíteme decirte que Suyón está salivando ahorita por tus zapatillas. Ten cuidado al salir. Zumba, ¿qué querías preguntar? Nosotros sabíamos que tenías una duda que te atormentaba y qué mejor que se la preguntes directamente al candidato presidencial. Quiero saber si la señorita Randa Moussala, actual jefe de prensa de este gobierno, le informó que el señor Óscar Alejandro Benítez Porras, como todos conocen, Zumba, iba a ser invitado para la lista del Partido Nacionalista. No. Cuando se informa el comité para los invitados, lo que se puso como condición fueron dos cosas. Número uno, que no se invite a ninguna persona que esté relacionada con casos de corrupción, etcétera, que no es tu caso, por supuesto. Y número dos, que tenga experiencia política, o sea, que haya participado, que tenga antecedentes de vida política. Y en tu caso, no tenías experiencia política. Yo, felizmente, en ningún momento me referí de mala manera, etcétera. Pero dijiste que no lo conocías y en el Perú es imposible no conocer a Zumba. Ah, no, perdón, perdón, perdón. Imposible. Discúlpame, pero yo me declaro culpable de no haberlo conocido. Ahora, desde ese día, hasta ahora sí te reconozco, pero hasta de espaldas. No, y déjame decirte que, con todo respeto, la verdad que yo no entendí más o menos por qué fue la invitación. Yo al comienzo no acepté. Después dije, ¿por qué no ser un anexo para estas personas con las cuales yo trabajo? Yo le doy trabajo a madres que bajo recursos. Yo trabajo con las chicas de penal de máxima seguridad. Trabajo con jóvenes que quieren hacer deporte. ¿Por qué un joven que pasa los 25 años y tiene las ganas de aportar al país no puede ser aceptado en su lista? Ya que hay muchos jóvenes en su partido que tienen la intención de aportar al país. Como hay otros que no quieren aportar y no les interesa, pero en mi caso es aportar. En nuestra lista estamos llevando a muchísimos jóvenes que son del partido, que han hecho vida partidaria y que están haciendo política. Eso es lo importante. Además, yo estoy totalmente de acuerdo, me parece fantástico, que los jóvenes actualmente se estén preocupando por la política. O sea, me parece maravilloso, ¿no? Por ejemplo, Mario Har, que está apoyando a Alan García. Claro que Mario Har escogió totalmente mal. O sea, eso si no le vamos a... Bueno, pero ese es su problema. Yo quiero preguntarte algo y creo que a Zumba también le gustará saber esta parte de la historia. ¿Por qué la discusión sobre si él debía o no debía integrar la lista se hizo pública? ¿Por qué fue en medio de un escándalo? ¿Por qué te enteras tú de la presencia de Zumba en tu lista cuando la lista aparece en los medios? ¿No lo discutieron antes? ¿No hubo una reunión en la que tú supieras realmente quiénes vienen en tu lista? No. De acuerdo a los estatutos, nosotros presentamos los precandidatos. ¿De acuerdo? O sea, todos los que eran precandidatos y quiénes deberían existir. Inclusive la comisión de invitados, porque se nombra una comisión. O sea, no es que en el momento a alguien se le ocurre, ¡Ah, yo también quiero invitar a fulano! No es así, hay una comisión que tiene que hacer... Claro, pero ¿por qué te enteraste tan tarde? Me enteré temprano, al día siguiente, porque a mí no me correspondía estar... Pero ¿te enteraste al mismo tiempo? Me enteré yo y que se enteró todo el Perú. Cuando aparece esto, ha habido una discusión que ha durado toda la noche y finalmente, temprano, se impugna la lista. ¿Me entiendes? Pero ya con la lista hecha pública, ¿no? ¿Cómo? Cuando ya era pública. Ah, bueno, le hicieron pública, pero es una lista sin valor, porque no es la que emite el Comité Electoral Nacional. Ahora, yo quiero también citar unas declaraciones bastante tristes que Zumba hizo porque con todo derecho le estaba ilusionado y ahora está defraudado. Y en un programa de televisión dijiste, con el Perú no se juega, el señor Urresti es un dictador. Corrígeme si me equivoco, te estoy citando textualmente. No, no, está bien, está bien. Fue el momento en el cual yo, como le dije, yo sentí que un ciudadano que pasa los 25 años, que quiere aportar al país, así trabajas en televisión, así seas carpintero, así seas mecánico, ingeniero. Si quieres aportar y ser un anexo, yo como una persona pública, que conozco muchos casos de cerca porque vengo trabajando hace muchísimo tiempo con ellos, se me cierre las puertas de esa manera y usted al referirse de que yo no lo conozco, no sé quién será. Acá yo entendí de que usted decía, acá se hace lo que yo digo y no lo que el Perú decide, lo que la población pide. ¿Qué pasa si el Perú, o bueno, en este caso en Lima, yo hubiese sido elegido como candidato a su Congreso? ¿Y qué pasaría si yo tengo la intención de aportar para los jóvenes? Imagínense, juntos podemos hacer muchas cosas, pero lamentablemente su comentario... Eso es un desafío, juntos podemos hacer muchas cosas. Ahora, hay otra cosa que Daniel quizá no ha notado. Todos los candidatos a lo largo de las elecciones siempre incluyen dentro de sus campañas un elemento de show. El baile del chino, el baile del teteo, la estrella de reggaetonera, ¿no? Y eso, parece mentira, a veces funciona. ¿Por qué? Para que este joven emprendedor no se sienta defraudado, no lo dejamos hacer un baile, que sea el baile del nacionalismo. Y me encantaría hacerlo con ellos, para limar las perezas. El escenario es tuyo. El escenario es tuyo. Mira, lo que sí te puedo decir es que las puertas del partido están abiertas. Si tú quieres pertenecer al partido, hacer vida partidaria, dedicarte a la política, pues, bienvenido. Yo no soy de voto en ningún partido, la verdad. Solamente quiero aportar al país con toda humildad. Quiero ser el anexo para esas personas que no son escuchadas. Es difícil... Yo como un personaje público. Es difícil dedicarte a la política si tomas partidos y escoger por quién. A menos que sea reyardo. Ah, reyardo sí. Pero, bueno, le gustaría bailar conmigo y... No, yo ahí sí no, porque yo soy muy mal bailarín. Yo voy a bailar acá al centro. Por favor, el escenario es tuyo. ¿Cómo dice? Un pequeño chiquillo que está hecho por la chica en el penal de máxima seguridad. Ah, este es Zumba. Eso. ¿Cómo dice? ¿Puedo decir algo por favor? Un aplauso para él. Me gusta arrancar una sonrisa y de verdad que con esto quiere decir, de verdad, yo respeto, espero que le haga súper bien. Gracias. Tengo una decisión personal por quién votar, no lo voy a decir, pero los jóvenes también merecemos ser escuchados. Oye, además yo estoy seguro que Daniel Urresti acaba de ver la luz y sabe que la campaña va a subir como la espuma con Zumba bailando en los estrados del nacionalismo. ¿Sí o no? Así es. Ah, ya está, ya. La mujer que tú quieres bailar, quieres ser feliz, la música es felicidad. La música es felicidad. ¡Ven, la tumba! La tumba. La tumba. La tumba. La tumba. Gracias.